En el barrio primero de mayo se cumple torneo de fútbol máster, los fines de semana se dan cita a los mejores conjuntos de la ciudad. Demasiado nivel, hay muy buenos equipos, la categoría es mayor de 40 años, con 6 de 35 inscritos, 3 jugando, entonces eso le va a subir mucho el nivel y la cantidad de equipos, 12 equipos de los mejores que hay en la categoría en nuestra ciudad. El torneo de fútbol es en homenaje al exárbitro de fútbol, Carlos Eduardo Gil, este fin de semana se cumpliría la segunda fecha, con 3 juegos el día sábado y 2 el domingo. A partir del sábado, a partir de las 3 y 45, invitados toda la comunidad deportiva, aficionados al fútbol, a demostrar que sí es posible hacer un excelente torneo, y el día domingo, a partir de las 2 y 45, hasta las 9 de la noche. Con este torneo de nuevo ha vuelto el fútbol a la Comuna 5, en especial al Barrio Primero de Mayo. Barranca Bermeja, los jugadores, los delegados y miembros de los comités de deportes del Barrio Primero de Mayo, hicieron el acercamiento con este servidor, y decidimos retomar los torneos después de 10 años. El sistema del campeonato ya está dispuesto por la organización, son 12 equipos los que participan en el torneo. Vamos a jugar todos contra todos, clasifican 10 equipos para jugar 2 pentagonales. En dichos pentagonales habrá partidos intergrupos, es decir, 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6, 7 con 8, 9 con 10, de acuerdo a la clasificación en la primera ronda. El campeonato máster es organizado por Darwin Pacheco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!